Música Música Bueno, es una propuesta que organizó la orquesta junto con Cultura que bueno, está buenísimo la posibilidad de poder mezclar el rock con la parte sinfónica se hicieron muchas versiones de muchas canciones populares, Argentina, del rock nacional y bueno, tener la dicha de poder compartir con la orquesta y con muchos músicos del ámbito salteño es hermoso por suerte voy a tocar un tema de los gatos, un tema de zumo, de espineta también, de los cadillac, de mefi y la blusera así que bueno, es bastante variado, hay temas de Iria Culiacis también tuvimos una semana previa ensamblando entre nosotros y bueno, a partir de ayer comenzamos a ensamblar con la orquesta que bueno, es todo un desafío porque son 50 músicos en escena y bueno, con un director, lógicamente, con Jorge Les que bueno, muy gentilmente, ayer tuvimos el primer ensayo y la verdad que fue re grato porque sonó todo en conjunto y bueno, se viene lindo, suena re lindo así que bueno, están todos invitados este sábado es La Cultura No Duerme comenzó ayer y bueno, es miércoles, jueves y viernes y a nosotros nos toca tocar el sábado en la Plaza 9 de Julio a partir de las 21 horas y bueno, es miércoles, jueves y viernes